Bueno, me recibo en saludos cordiales amigos, este, en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo video, pero en este caso va a ser muy diferente que habíamos estado lloviendo, un poco de hidrología, todo eso se está realizando, ¿no? Un poco por los motivos de trabajo. Estamos un poco, este, limitado, pero en esta oportunidad vamos a hacer este costo de mano, mano de obra, ¿no? Como todos sabemos, en toda obra, construcciones en diferentes proyectos se utiliza. Por lo tanto, entonces, en esta oportunidad vamos a calcular nuestro jornal, o costo hora hombre, en este caso sería, como estamos en Perú, en soles. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla, que se va a usar, como bien sabemos, este, en S10, aquí no lo he instalado en la otra máquina, este, voy a instalarlo, pero me hubiera gustado tenerlo, no, no podía, no lo he instalado. Por lo tanto, para hacer el posto de la obra o el presupuesto de un proyecto, se necesita los precios del operario, del oficial, del peón, de capataz, de topógrafo, ¿no? De los operarios del equipo, tanto pesado y liviano, o también del mediano, pero en este caso, casi ya no se usa el capataz, pero depende mayormente de las municipalidades, tanto puede ser distritales o provinciales. Como bien sabemos, este, el capeco, aquí tengo, este, el manual del capeco, aquí, este, en algunos casos, lo utiliza el capataz, en este caso, en mano de obra, capataz, operario y el oficial, ¿no? Estas son las cantidades, y los índices unificados, o sea, el código de los índices unificados. Por ejemplo, aquí en un cofrado y desencofrado de vías típicas, tenemos materiales, mano de obra, pero vamos a hacer, en este caso, este cálculo de horas hombres. Entonces, tenemos la remuneración básica, este, está, este, representado por R, y, este, la remuneración básica, mayormente, este, se hace un convenio con el capeco y la construcción civil, ¿no? Aquí tengo algunas imágenes, a ver, vamos a ver, esto lo pueden encontrar, este, en internet, ¿no? Aquí dice, Federación de Trabajadores de Construcción Civil Perú, ¿no? Aquí hay que acercarlo un poco más. Aquí, tabla de salarios de operarios especializados, en este caso, son de los operarios, del equipo mediano, equipo pesado, también operario en electromecánico, operario topógrafo, y aquí tenemos las diferentes, este, bonificaciones. A ver, el otro tabla. Aquí, no, no sé si esto, es esta de aquí. Aquí, mayormente, generalmente tenemos el operario, nos dice fornal básico, este, 80.50. Mi book es, este, la bonificación, 32% desde el fornal básico, ¿no? Oficial 63.15, y peón 56.80. Como, este, sabemos, esto debería de aplicarse para, en el área de la construcción civil, en todas las municipalidades, pero cada año, esto, este, se va actualizando, ¿no? Este es al año del 1 de junio del 2022, hasta el 31 de mayo, ¿no? Mayo del 2023, o sea, vigente, en junio ya debería de salir otros motos, ¿no? A veces varían, puede ser un poco más o un poco menos. Entonces, por ejemplo, este, esto de acuerdo a los, este, a las municipalidades, va, este, variando, ¿no? Por ejemplo, estamos en Ancash, en la municipalidad provincial de Huari, a ver, vamos a ver, a la que esté aquí unos archivos, pero vamos a ver, aquí, expediente técnico de pistas memoria, aquí hay que buscarlo, ¿eh? Presupuesto, este, el insumo, me parece que es aquí, vamos a ver, este, los precios, como tienen convenio cada municipalidad, aquí está, a ver, aquí me sale el precio o no me sale, sí, sí sale, mira, miren la diferencia, este presupuesto ha sido elaborado, el 2 de enero 1 de febrero de 2022, ¿cierto? Entonces, para entonces, no fue, este, tampoco el monto, por ejemplo, en esta municipalidad, el mano de obra te permiten o tienen un convenio para que puedan, este, remunerar, ¿no? Por ejemplo, el peón, dice que es 9 soles, la hora, el oficial 11 y el operario 15, mira, la diferencia de la construcción civil, el operario 80.50, aquí nos dice el operario 15 soles, por día, cierto, por día, diario, aquí nos dice, esto es las indemnizaciones, ¿no? Pero aquí, a ver, vamos a ver, aquí está, diario, lo cierto. A ver, vamos a ver, jornal 63, aquí vamos a ver el operario, entre 8 sería, ¿cierto? A ver, vamos a ver, 80.50, ¿cierto? 80.50 entre 8, perdón, entre 8, significado. Y es hora. Hora hombre. Aquí nos dice hora hombre es 9, 10, 15. Pero de acuerdo a la construcción civil, como vamos a ver, mira, costo de hora hombre, como pueden ver, es el operario, 26 soles. Entonces con esta diferencia de 15, algo de 11 soles, entonces de esa manera va variando de acuerdo a las municipalidades, ¿no? Entonces esta remuneración básica, yo la he tomado desde aquí, pueden buscarlo en internet. Operario 80.50, oficial 63.15 y peón 56.80. Operario 80.50, oficial 63.15 y peón 56.80. Operarios de equipo mediano y operarios del equipo pesado y tanto el operador del electromecánico, topógrafo y capataz. Son este personal especializado, ¿cierto? A ver, vamos a buscar. Aquí está. Operario del equipo mediano, 80.50. Operario o el operador de equipo pesado, 80.50. Operador del electromecánico, 80.50. Operador, en este caso topógrafo, 80.50, según los régimen de construcción civil. Entonces se va colocando para cada uno de ellos el mismo precio. Y nos dice aquí, a ver, este bonificación unificada de construcción, que es bonificación unificada de construcción, el porcentaje de bonificación es 32 para operario. 30 para oficial, peón 30 y los operarios para todos son 32. ¿Eso dónde lo encontramos? Vamos aquí. Aquí está BUC. Para el operario, 32%. Ahí está. 32% de la bonificación básica. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el porcentaje, o sea, 32% de esta bonificación. ¿Correcto? Y para el oficial nos dice que es 30%. Ahora vamos a ver, oficial es 30% y el peón también 30%. Entonces, colocamos esos porcentajes, 30, 30, 32, 32 para cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a tener un monto en esta parte, que es la multiplicación, ¿no? El porcentaje con el monto del salario o la bonificación del personal. Bonificación de alta especialización. Bueno, aquí, esto, bonificación de alta especialización, o sea, son, este, operarios mayormente, ¿no? Topógrafos, capatas, porque ya, este, especializadas. En este caso, en estos operarios, este, común y corriente, no tenemos, tampoco oficial y peón. A partir de aquí, sí ya tenemos, ¿no? Que es operario del equipo mediano, que nos dice que es el 8% de la bonificación. Y para el equipo pesado, 10% y para el operador de electromecánico, 15% para el topógrafo, 9% y capatas, 8%. También vamos aquí. A ver, vamos, ¿dónde está? Aquí, aquí está. Allí está. Operador equipo mediano, bonificación por alta especialización, 8%. Allí tenemos, operario del equipo pesado. Aquí está, bonificación 10%, electromecánico, 15% y operador topógrafo, bonificación de alta especialización, 9%. Eso es lo que se ha colocado. Aquí tenemos, entonces, esas bonificaciones para cada una de las especializaciones. Ahora, leyes y beneficios sociales sobre la remuneración básica. Esto es en porcentaje. Generalmente, se toma 116.97%. Esto quiere decir, este casi siempre se mantiene, pero hay que verificarlo, ¿no? Va variando con el paso del tiempo. Entonces, esto, colocamos, ¿no? Bueno, colocamos este porcentaje y va a ser, este, el porcentaje, 116.97% de la bonificación o la remuneración básica, ¿no? Aquí tenemos, entonces, ese valor. Allí está, para cada uno de ellos. Eso es, esto sí es para todos, ¿no? Para todos, para cada uno de ellos. Luego tenemos, leyes y beneficios sobre el BUC, o sea, bonificación de, unificada de construcción por centaje del BUC. Aquí va a ser 0% generalmente, ¿no? Luego, bonificación por movilidad acumulada, 6 pasadas urbanas, o sea, diario, ¿no? Pongamos, este, que estemos ciudades, ¿no? A veces, por el, cuestión del, trabajo de la distancia, otros van, este, lejos, ¿no? Por ejemplo, digamos, de un distrito a un centro poblado, a veces no es 2 soles, ¿no? Está por encima de 5, 6, 5 colocamos. Entonces, lo que, simplemente, lo que tenemos que hacer es el costo por el número de días, que sería 5 soles diarios por número de días, para cada uno de ellos, ¿no? Que sería 30 soles. Bueno, eso ya tiene que ver. Policia de seguro, salud más vida, el costo es en soles. Entonces, por mes se paga 5 soles, entonces, este, se tendría que dividir entre el número de meses, que sería 30, ¿no? 30, ¿cierto? Y nos sale 0,17. Luego tenemos bonificación por altitud sobre los 300 metros. Esta parte en soles, que sería, esta parte está, este, estipulado, ¿no? De acuerdo a las leyes 2.5, 2.50. Esto es en mayores alturas, ¿no? Por ejemplo, dice, en lugares alejados. Pero, mayormente, esto no, las municipalidades o las entidades no lo toman. No lo toman, ¿no? Similares los cálculos cada año que hacen las municipalidades convenio con la de la construcción civil o los pobladores, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que colocar, aplica. Entonces, sería sumarlo todo esto. Vamos a estar, este, colocando un color. Sería 2.50, ¿cierto? Pero esto depende de la obra, ¿no? Si está, este, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero, a pesar de que las obras están así, muchas municipalidades no lo van a tomar. Luego, tenemos 2 overoles de tipo estándar anual. Aquí tenemos overoles y el costo del overol está en soles, ¿no? Esto podemos buscarlo en... En internet o en algún lado, ¿no? O sea, generalmente es para cotizar, ¿no? ¿No? A ver... A ver... Overol... O costo del overol... A ver, vamos a ver... Si lo encontramos por aquí... Overoles... El precio... Libre... Aquí está. Allí, como pueden observar, el costo... Hay otros overoles, ¿no? Del trabajo... Estas de aquí... Hay más económicos, pero estas son... Esto ya es demasiado... Esto supongo que es con... IGB... 37 soles... Esto va actualizando, ¿no? Estaba algo de 59 tantos cuando se logró, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que calcular sin IGB... Porque IGB se aplica al final, como ya sabemos... Entonces, aquí... Aquí era, ¿no? 67.50 para quitar IGB lo dividimos entre 1.18. También digamos que esto sea aplicable, ¿no? Se aplica, pero no vamos a tener... ¿Y este overol, quién lo da? ¿El mismo... Personal o es la empresa? Es la responsabilidad de la empresa, ¿cierto? Y aquí... Lo que vamos a hacer es ingresar número de meses... Como es este... Cuatro meses... Vamos a utilizar solo un overol... Pero, por ejemplo, digamos que dura un año... En ese caso ya se utiliza dos overoles, ¿no? Toda esta parte depende de la... De la obra... Ahora, bonificación por trabajo en altura por cada cuatro pisos o a diez metros... ¿No? Esto también tenemos que sería el siete por ciento... Correcto, también digamos que esto aplica... Pero, bien, generalmente nunca vamos a encontrar esos cálculos que se han realizado... Y aquí... ¿Cuántos personales van a estar en trabajos en altura? En este caso se considera... Yo le considero o consideré veinte, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cincuenta por ciento... De la... Del personal, ¿cierto? Todo está este con la fórmula... Cincuenta por ciento... Pero tantos no deberían estar... No, tampoco van a estar en altura cien por ciento, ¿no? Algunos personales... En este caso yo lo pongo treinta por ciento... Ya... Ahora, bonificación por riesgo de trabajo bajo cota cero... Esto es... Ya se trata de sótanos... Aunque hay trabajos en sótanos... Nunca nos va a este... Va a aparecer, como vuelvo a recalcar... Ya varias veces... Y esto en soles... Esto también está normado... Que va a ser este... Uno noventa... Digamos que esto... Aplica... Correcto... Y ahora... Miren... Como sabemos... Esto de aquí... Es... Cuánto por ciento del personal... Va a estar trabajando... En los sótanos... Aquí vamos a colocar sólo... Veinte por ciento... O por ejemplo... Si la construcción es este... Un edificio... Una casa... Que es... Básicamente... Se va a este... Tener base con un sótano... Entonces... Todo el personal... Va a estar... O noventa por ciento... Del personal... Va a estar trabajando... Este... Cota bajo cero... Esto es... De los sótanos... Otro de los casos... Es bonificación... Por contacto con el agua... Y las aguas servidas... Esto... Aguas servidas... Es este... También... Este... Bonificación... Veinte por ciento... Del salario... De la remuneración... Básica... Ya esto... Está establecido... Y también digamos... Que esto va... A aplicar... Y... Esto... Podemos decir... Esto sería... Cien por ciento... ¿No? Que esto... No... No funciona... Para... Por ejemplo... Por un momento... Este... No... En este caso... Cuando se revienta... Las tuberías... O el desagüe... Por un momento... O por unos minutos... Este... Entonces... Esto no va a aplicar... Entonces... Este... Bonificación... Es para... Trabajo... Permanente... En aguas... Y aguas servidas... Como lo dice... Otro de las... Bonificaciones... Va a ser... Bonificación... Por trabajo... Nocturno... O sea... De noche... No... Esto es... Veinticinco por ciento... Y... Cuanto... De la... De personal... Va a estar... Trabajando... De turno noche... O nocturno... En este caso... Digamos... Que sería cincuenta por ciento... O cincuenta por ciento... Del personal... Otro cincuenta por ciento... Trabaja de día... Y otro es... Bonificación... Por trabajo... En altas temperaturas... Esto es... Por ejemplo... En asfalto... En otras cosas... ¿No? Aquí nos dice... Infraestructura vial... Bien claro... Entonces... Tres cincuenta... Y digamos... Que esto... También aplica... En altas temperaturas... No todo el personal... Trabaja... Cierto... Cincuenta... O treinta... Aquí voy a colocar... A ver... Sesenta por ciento... ¿No? Entonces... Total fornal... Del salario... Va a ser... La suma... De todos ellos... ¿No? La suma... La suma... De todo ese monto... Es el total fornal... Y costo... Hora hombre... En soles... Va a ser... Dividido... Este... El... Fornal total diario... Entre... El número de horas... Trabajadas... Del día... Que los bien sabemos... Es... Ocho horas... ¿No? Y básicamente... Se redondea... A dos decimales... Entonces... Considerando todo esto... Nosotros tendríamos... Para el operario... Treinta y tres... Con diez seis céntimos... Y oficial... Veintiséis... Punto ochenta y cuatro... Y peón... Veinticuatro... Punto sesenta y uno... Y operario... Del equipo mediano... Pesado... ¿No? Treinta y tres... Treinta y cuatro... Treinta y cuatro... Seventa y siete... Treinta y cuatro... Treinta y tres... Noventa y siete... Pero... Como vuelvo a recalcar... No siempre se utiliza... No siempre... Se incluye... Estas... Estas cálculos... ¿No? No... Entonces... Básicamente... Esto no aplica... Colocamos... Para todos... No aplica... Entonces nos quedamos... Con esta parte... Ahora sí... Operario... Veintiocho con ochenta y dos... Oficial... Veintitrés... Peón... Veintiuno con veintinuevec... Entonces nosotros... Esto deberíamos de colocar... En nuestro presupuesto... Los costos... Esto sería... El costo real... Por horas... Hombre... Como mostraba... En... Hace rato... Hace instantes... Pero en este caso... Es demasiado bajo... ¿Cierto? Miren... Operario... Quince soles... Oficial once... Nueve... Bueno... Es este... La... Criterio de cada... Municipalidad... ¿No? Vamos a empezar con esto... Entonces más adelante... Vamos a estar haciendo este... Por ejemplo... Tenemos ochocientas... Mil partidas... Este... Vamos a exportar... O importar al... S10... Todo el presupuesto del Excel... ¿No? Un poco vamos a... Estar este... Entrando en parte de las... Del presupuesto... ¿No? Con S10... Usos de project... Etcétera... Vamos a estar entrando... Vamos a dar pausa... A la... Todo el curso de... Hiderología... Entonces... Espero que haya... Que les sea de... Ayuda... Y entonces... Este... No se olviden de darnos... Este... Me gusta... Al... Nuestro... Canal... O a las... Los videos... Y también alguna duda... O consulta... Que se requiera... Entonces... Hasta una... Nueva... Oportunidad...